La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No vivíamos todo el tiempo en la calle Entonces al ver que existe otra vida, ellos tienen más aspiraciones Ahora me doy cuenta, tengo niños que son fatales y me imagino yo ahí como me soportaban Acá estoy, cambié Yo mismo he visto a la familia que pasan momentos más difíciles que yo pasé y las han ayudado pil Sí, era lo mejor Nosotros era el aire libre Porque el barrio no era lindo Entonces no podíamos salir mucho Acá hacía todas esas cosas que no podía hacer con mi madre Como jugar y esas cosas Si fuera mi hijo, si fuera mi hija, ¿qué haría? Haría esto Y eso es lo que hacemos Por cada uno, como si fuera nuestro Y si no estuviera el centro, no lo apoyáramos nosotros Ellos estarían a merced de su ambiente Que los llevaría a otra vida, ¿no? Yo crecí acá adentro, efectivamente Siempre hablo con ellos de que ellos pueden ser, cuando sean grandes, lo que quieran No importa si tienen dinero o si no tienen dinero Para eso estamos nosotros Para decirte, es posible, no te quedes, seguí adelante Me di cuenta que más que nada lo tengo que hacer por mí No para mi madre, que se sienta bien que estoy estudiando Más que nada para mí De chico pensaba que siempre tenía ganas de estudiar Porque quería ayudar a mi mamá a mejorar Y a que en un futuro ella no tuviera que trabajar Y que viviera mejor O sea, si yo tengo más capacidad de leer De comprender lo que leo Tengo más capacidad de razonar Sin lugar a dudas, mi vida va a ser mejor Soy una persona como otras que tiene un mundo de posibilidades Y que puede llegar a ser lo que quiera soñar Todos estamos llamados a ser felices O sea, si yo tengo más capacidad de tener dinero O sea, si yo tengo más capacidad de hacerlo Gracias por ver el video